Hola Jimena, ¿qué haces aquí? Vine a robar un banco Jimena, ¿qué opinas acerca de tus ventas del día de hoy? Es una miseria total ¿Qué pensas de las ventas de hoy? Es un momento Es un momento muy triste La verdad, yo voy a traer a vender más Pero todavía tenemos Muchos calcetines Disponibles Calcetas y calcetines navideños Esto fue lo que se vendió el día sábado en la Plaza Madero Hoy parecía que llovería Pero el día nos dio una buena tarde Mientras ofrecíamos, los demás observan Unos compran, pero otros se van La segunda vez que venimos aquí Una actividad en la noche Encendiendo el árbol Y seguido de un show de luces Una plaza amplia con parqueo y ventas de todo tipo Y empezamos con Diez Nueve Ocho ¿Estás listo? Seis ¡Pues no! ¡Pues no! Todas las lentas ¿Estás listo? ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! Pue en never en Tu eres Nueve La pasada Estoy muy cerca por Dios pero watch out you better not cry you better not pout I'm telling you why Santa Claus has come to town ya cortalo